¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar 4 proyectos de ciencia o manualidades que puedes hacer en casa súper facilísimo. Si eres nuevo o nueva aquí en mi canal, HelloMafi en español, te invito a que te suscribas y vamos a empezar. La verdad es que desde que vi esta foto en internet tenía que intentarlo. Y está súper fácil, solo necesitas una bolsita de Skittles y lo vamos a poner en orden de arcoiris alrededor de un plato. Y ahora viene mi parte favorita, le vamos a poner tantita agua caliente y vas a ver como instantáneamente los colores se empiezan a derretir y se empieza a crear un arcoiris. ¿A poco no se ve súper cool? La siguiente idea es hacer una bolita antiestrés usando nerds o dulcitos pequeñitos. Honestamente esto está súper fácil de hacer, lo único que necesitas hacer es vaciar los nerds o los dulces pequeños en una botella y después vamos a ganar el globo de tu elección. Yo decidí usar transparente para que se vieran los nerds y bueno, pues si ya has visto mi video, yo creo que ya sabes cuáles son los siguientes pasos. Vamos a poner los nerds adentro del globo, le haces un nudito y ya está. Esta pelotita está bien desestresante y te va a servir bastante si estás en exámenes y quieres desestresarte un poco. Está padrísima y facilísima de hacer. El siguiente truco lo vi en internet y la verdad es que me encantó y lo quería intentar. En un plato vamos a poner tantita leche y después vamos a poner gotitas de colorante para comida. Si no tienes puedes usar también gotitas de tinta de algún marcador. Después vamos a agarrar un cotonete o un Q-tip o como tú le digas y lo vamos a llenar de jabón para lavar los platos. Y lo vamos a poner directamente en el centro del plato por 10 o 15 segundos. Y vas a ver como mágicamente los colores empiezan a mezclar y la leche se empieza a mover y hace un efecto padrísimo. Y la última manualidad es una idea súper genial para decorar alguna carta o alguna hoja que tú tengas. En un recipiente vamos a poner tantito de la solución para hacer burbujas o simplemente jabón y agua. Y con un popote vamos a soplar para que salgan las burbujas y se levanten. Y cuando ya estén levantadas vamos a agregar las gotitas del colorante. Y rapidísimo vas a agarrar tu hoja y lo vamos a poner sobre las burbujas. Y te vas a dar cuenta que en la hoja va a estar este efecto súper genial y creativo de las burbujas como si fueran un sello. Y bueno pues estos fueron 4 trucos súper facilísimos. Ojalá te hayan gustado. Dale manita arriba si quieres ver más videos así de fáciles. Ya saben que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente.